El Cielo Vivo la vida bailando Las penas olvidando Hay fiesta en los corazones La música Las penas quitan del alma 1, 2, 3, 4 Prepárate Que esta rumba es la que empieza Acércate Que el bailongo es hasta que amanezca Un ritmo caliente La disco se enciende Manos arriba que esto hay que celebrarlo Vivo la vida bailando Las penas olvidando Hay fiesta en los corazones La música Las penas quitan del alma Vivo la vida bailando Las penas olvidando Hay fiesta en los corazones La música Las penas quitan del alma Vivo el momento con alegría Y gozado Se quiebra todos los días Fruta de la vida Que siga la rumba Bailando hasta tarde Mueve todo el cuerpo Evierno del cuerpo Y pierdo el que se sema ¿¡喔ye, óio, 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 ohio, óio, 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 óio Vivo la vida bailando, las penas olvidando Aquí están los corazones, la música, las penas que dan del alma Que siga la rumba, bailando hasta tarde, mueve todo el cuerpo y pierda el que se cante Que siga la rumba, bailando hasta tarde, mueve todo el cuerpo y pierda el que se cante Vivo la vida bailando, las penas olvidando Aquí están los corazones, la música, las penas que dan del alma El 14 de agosto ambos países dieron un paso de avance Para construir relaciones sobre la base del respeto y la igualdad soberana